¿Qué pasa si me paré? Y lo vi todo. Vi como en poco tiempo conocería a una chica agradable, nos enamoraríamos, pero con el paso del tiempo nos dejaríamos. El trabajo me exigiría cada vez más horas hasta que me hartaría y me montaría un negocio propio. Loco, loquísimo por tener un hijo. Hasta que cuando él tuviese 16 años me daría cuenta que él no soy yo, que él es otra persona con su vida. Y me enfadaría con él y con el mundo por ser así. Lo vi todo, papá. Todo lo que iba a ser mi vida desde ese momento hasta el fin de mis días. Pero no voy a dejar que sea así. No voy a dejar que esa bola negra que todo lo arrastra me lleve por delante. Voy a ser más listo. Voy a absorber cada segundo de mi vida, cada vez que respiro. Y cuando sienta que esa bola se me acerca, me quitaré de en medio. ¿Qué? ¿Vamos a ver lo del coche o no? ¡Vamos a ver lo del coche! 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 ¡Vamos a ver lo del coche!